Las diferencias entre los Pokémon de Lola y los Pokémon de otras regiones han sido muy estudiadas y no pueden ser resumidas de una forma tan simple. Lo entendrás si lees estos datos. ¿Datos? ¿Debo leer toda esa información? Léelo. Seré un abuelo cuando acabe de leer. ¡No puedo hacer algo así! Son datos de suma importancia. Ya me siento como abuelo. ¿Diego? Oye, Pikachu, por favor, tráeme algo de avena.